León y en Querétaro hayan sin vida a Salma, reportada como desaparecida desde el miércoles. Esta joven de 20 años salió de su casa hacia su trabajo, al cual nunca llegó. La Fiscalía de ese Estado informó que Salma murió por ahorcamiento y su cuerpo estaba suspendido. Aseguró que no descartan ninguna línea de investigación.